Diversos sectores continúan haciendo hincapié que es necesario que se incremente el techo del IR ya que afecta al trabajador y que este sea equivalente al valor de 12 canastas básicas. Hoy el gran problema es que en los centros de trabajo el grito es grande, el grito es grande y ahora otros están hablando lo que nosotros decíamos anteriormente y nos decían que es que estábamos en contra de una posición de gobierno. Y nosotros decíamos no, lo que pasa es que el costo de vida se ve elevando, el costo de la canasta básica se ve elevando y prueba de eso es que cuando nace el techo del IR la canasta básica vale 12.750 Córdoba y cuando llegamos hoy hablamos de 17.000 Córdoba. Ahí tenés un margen grandísimo y si hablas de los salarios por raquíticos que sean se han movido durante 12 años de punto, puntito, puntito, por lo menos se han movido. En los salarios básicos como el 117% y en los salarios mínimos cerca del 98%. Entonces, ¿qué pasa? El techo del IR sigue estancado. O sea, lo veas por la vía de los salarios o lo veas por el alto costo de vida, nosotros seguimos manteniendo nuestra posición que pusimos el 10 de diciembre del 2010, que necesitábamos y en todas las marchas que hemos hecho los primeros de mayo y todo, hemos dicho que el techo del IR sea equivalente al valor de 12 canastas básicas. Nadie nos ha escuchado, al contrario, con este mismo techo que hay ahorita los trabajadores se quejan. Agregó que se debe también reformar la ley de concertación tributaria. El problema es que la ley de concertación tributaria ya a esta altura, prácticamente muchas de sus cápsulas hacen mucho daño a los nicaragüenses. Hacen mucho daño y otras hacen mucho premio. Noticias 12, Darlen Tellez.